con Estefanía González que se encuentra en la carretera a Torreón, allí ocurrió un accidente con heridos. Platícanos, Estefanía, buenas noches. Muy buenas noches, así es, pues durante la tarde de este lunes se registró una volcadura, esto en el kilómetro 38 de la carretera libre a Torreón, donde pues dos personas, una madre y un hijo, sufrieron, fueron las lesiones y fueron trasladados al hospital general. Esto no es de que la camioneta en la que viajaban, que se dirigían hacia Saltillo, pues tuvo una falla en uno de los neumáticos, este se desprendió y provocó que la camioneta volcara en diversas ocasiones, terminando sobre la corrupción, al lugar pues acudieron elementos de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento, y también acudieron dos ambulancias del cuerpo de bomberos, quienes fueron los que realizaron el traslado de las dos personas lesionadas hacia el hospital general, y pues los daños en la camioneta fueron de consideración, la unidad quedó inservible, y se requirió una grúa para hacer el levantamiento de la unidad, y trasladarla hacia un corralón a quedar consignada. Muy bien, Estefanía González, seguimos en contacto contigo más adelante. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.